Muy buenos días queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este vuestro canal de Asiel. Vengo a ofreceros una información sobre lo que sería el rostro de Cristo. En este caso de la Santa Faz, nos vamos a centrar en lo que sería la faz que salió en la Sábana Santa de Turín, que como se ha comprobado, por quien no lo sepáis, es verdadera, ya que se le practicó la prueba del carbón 14 y efectivamente se sabe a ciencia cierta y además por revelaciones a santos y a místicos que realmente es el rostro y el cuerpo del Señor, que sobrenaturalmente, de una forma sobrenatural, en la resurrección del Señor quiso Él que quedase allí su cuerpo, por lo cual conocemos su estatura, cómo era su anatomía y por supuesto, lo que más nos interesa, cómo era su faz. Bien, hermanos y hermanas, es algo muy importante porque aunque a mí me ha costado creerlo con el paso del tiempo, he recibido luces para saber y conocer que es cierto que cuando el Señor dice quien me ha visto a mí ha visto al Padre, dice el gran Maestro Jesús. Entonces es una frase evangélica como para meditarla. Meditarla tanto y hasta el punto de pensar que el Padre Celestial quiso, a través del Espíritu Santo en el momento de la encarnación, que el patrón de la propia faz del Padre Celestial se traspasase a su Hijo Jesucristo por el mismo misterio, sobrenaturalmente, quiero decir, en el plano de lo divino en este caso, así como los padres muchas veces quedan retratados en sus hijos aquí en el plano físico por la herencia y por el patrón que transmiten a las madres por el esperma, pues así el Padre a través del Espíritu Santo quiso dejar plasmada la propia imagen, aunque el Padre es un ser absolutamente que es gloria y luz, pero también el Padre, si él fuese de su voluntad y se quisiese presentar ante cualquiera de sus criaturas, él no lo hace porque las leyes que él ha construido sustituido, pues hacen que eso no sea posible o no sea corriente, ok, hermanos y hermanas, pudo hablar con Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, él lo vio, conocía al Padre como sabemos antes de encarnar, pero el Padre quiso que su propia faz quedase retratada en el Hijo a través del Espíritu Santo por los patrones que le fueron transmitidos a la Madre María en el momento de la encarnación, ok, hermanos y hermanas, es un vídeo que yo iba madurando ya hace días, digo, seres de luz, hago este vídeo, no hago este vídeo, porque claro, no quería que nadie fuese llamado a confusión, porque mucha gente solo ven al Padre como una luz intelectual, pero no pueden pensar más allá de que el Padre si lo desea, tiene también un cuerpo exaltado de gloria y que es el creador de todo cuanto conocemos, pero que si él lo desease a través de un pilar de luz, que es así como descienden los seres de luz, se podría materializar y lo podríamos ver y gozarnos de su presencia si esa fuese la voluntad del Padre. Así, hermanos y hermanas, que os envío un beso de luces muy profundo para meditarlo y que aquí tenéis el rostro de Cristo y por eso pude decir, Cristo, dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre quiso a través del Espíritu Santo transmitirle a la Madre María el patrón de su propio parecido físico en lo espiritual. Hermanos y hermanas, un beso de luz y nos vemos Dios mediante del Señor en otro vídeo.